Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en gesto Hoy os traigo un mazo que es como el de druida de toda la vida en combo, solo que con robot Yo os voy a explicar, ¿vale? Tenemos dos estimular, ya sabéis, para lo típico, para intentar rampear un poquito Y tener cartas más poderosas antes de turno, llevamos dos cóleras, solo un crecimiento salvaje Dos mega distorsionadores, rugido salvaje que combaremos siempre con alguno de nuestros esbirros si nos hace falta O con alguna de las dos fuerzas de la naturaleza que llevamos ¿Qué más tenemos? Llevamos dos golems, están muy bien por tres de maná Tenemos, sustituye un poco a la sombra de las ramas, ¿vale? O sea, no queremos esa carta, queremos el último aliento y aparte es un robot que combina mejor con todo lo que llevamos Dos tankaraña, dos flagelo, dos guardián de la arboleda, ya sea para infligir esos otros puntos de daño, para silenciar Dos tituladoras, un yeti mecánico, dos drago azul para ir robando Son nuestros únicos métodos de robo junto con el anciano, que ya sabéis que es un 5-5 Aparte podemos recuperar vida o robar, doctor boom, golem aéreo, carta muy buena y lo hace Este es el mazo, sin más, vamos a ver qué tal y venga, vamos Bien, jugamos contra druida Madre mía, yo alucino con las manos que me salen a veces para elegir O sea, no hay nada útil aquí más que la cólera, pero tampoco la quiero contra un druida Así que vamos a pasar, por dios, necesito algún bicho de todos los que tengo y bajitos a ser posible Bien, esto me gusta más, esto es otra cosa Tendremos esto, el problema es que lo puede matar Si no lo mata va a estar bien, porque al siguiente turno por dos de maná tendremos esto Bien, aquí sin más no la tenemos que jugar No queda otra, tirar moneda esto y que no tenga cólera Vamos a saludar Espérate, porque al siguiente turno si tiro esto me cuesta dos moneda, esto me cuesta uno Creo que es mejor Sí, es mejor, es mejor esperar No creo que tenga nada más que un crecimiento salvaje Un estimular y poner algo O poder de héroe, a lo mejor sería poder de héroe Esto va a ir muy bien para silenciar los provocales Tenemos dos en la baraja, así que bien Vale, haremos esto, moneda esto seguramente Y nos matará uno con cólera Pero luego podríamos sacar esto Vale, vamos a hacerlo así Vamos a acostar uno Lo ponemos Y esto solo vale uno Fijaros que si no nos lo mata ahora, al siguiente turno tenemos esta bestialidad para poner O sea, si no tiene una cólera Vamos a sacar todo esto en la mesa Bien Druida de la zarpa Esto nos rompe los planes Pero bueno, podemos seguir sacando cosas Vamos a hacerlo así de momento Si quiere matar a algo que lo mate Yo no voy a estrellarlos Porque no puedo hacer nada Tiene un flagelo, tiene algo No Creo que está muy chungo No sé que tendrá aquí, pero me da miedo Vale Silenciar no va a ser lo mejor Y esto creo que tampoco Aquí puedo intercambiar No muero Aunque se queda tiro de flagelo Puedo... Esto me lo tengo que guardar Vamos aquí Aquí Y pegamos Tenemos una super mesa ¿Vale? El problema Suelo es provocar Pero bueno, teniendo un silencio Tenemos muy buenas continuaciones ahora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de daño ¿Dónde de golpe? Bien No lo voy a silenciar Lo voy a pegar directamente Intercambiaré con esto Vamos a ver que sale Bien, no está mal Hicimos 2 puntos Y todo para la cara Venga Esto ya nos da igual que nos lo mate o no O sea, ya lo robó No tenemos ninguno Esto no va a venir muy bien para robar Que es lo que vamos a necesitar Porque nos estamos quedando sin cartas Y fijaros No va a poder tirar ningún hechizo Vamos a poder robar La verdad es mi escudo Qué pena el silencio, eh Pero bueno Bien, nos obliga a tirar esto Para quitarle un punto Porque si no la otra opción es Pego No, lo mejor es así Esto es muy malo, ¿vale? Pero no nos queda otra No nos queda otra que hacerlo así de mal Pero bueno Intercambiaremos con esto La cara La cara La cara Y aún no hemos ganado, eh Ni mucho menos Puede tener grandes provocales Pueden molestar mucho Pero esto crece Esto es muy bueno O sea, esta La micromáquina es muy buena Otro provocar Ah, va con cargar Y por cuatro Bien, a sombra Dos, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once, doce ¿Tenemos letal? Sí, tenemos letal Bien, pues hemos ganado Vamos para allí 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 Bueno De momento bien Venga, vamos a jugar otra Bien, jugamos contra Jaina Me voy a quedar con esto Simplemente por el estimular Creo que está bastante bien Además tenemos moneda Esto es lo peor Que podría haber entrado Creo que en todas las barajas Esto es lo peor Que podría haber entrado A no ser que No sé Sea Mago Mech Y nos venga súper bien Para limpiar Pero si no Yo creo que esto No nos interesa ahora Igualmente vamos a ver Qué es lo que hace Aunque como os digo Últimamente Mago Mech No lo están usando tanto Vale, no hace nada Voy a pasar turno Evidentemente Tenemos el combo Eso sí, ya lo tenemos Cosa que no necesitamos Pero bueno Si conseguimos controlar La partida Podría estar bien Bien, vamos a saludar Vamos a hacerlo así Creo yo No Vamos a silenciar Me he equivocado Haremos así Bien De momento está bien Ya Lo que se Puede ser un contra hechizo Lo cual me fastidia un montón Porque es que tengo Solo hechizos Ahora puede ser Un contra hechizo Puede ser un copiar Un copiar me fastidia Básicamente porque Me jode Bien, esto lo voy a matar Es un contra hechizo Bien Es un contra hechizo Así como hemos usado La moneda Pues me da un poco igual La verdad No hay que poner Contra hechizo Contra alguien que tiene La moneda Pero bueno Nos ha salido Y le hemos quitado uno Sabemos que le queda otro Y dos copiar Vale Pondremos esto Y creo que iremos a la cara Va a ser lo mejor Siguiente turno Podemos limpiar mucho O sea tenemos No, seis de manada Pensaba que tenía el 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 estimular Pero no Podríamos limpiar con esto Bien Bien A ver que sale Algo bueno Bueno Lo peor posible Seguramente Y un secreto Bien No tiene por lo menos Vale Vamos a intercambiar Creo yo Uso esto Voy a intercambiar Eso seguro Bien Y Pondré esto No tiene O sea Le pueden pegar Con su propia bola Vale Pero Gasta dos de maná Y son dos turnos Que pierde Vale Ir a la cara Hay que tener cuidado Con el flagelo Porque va a quitar aquí uno Pero bueno A ver Podemos utilizar esto Cinco Seis Siete No nos llega el maná Lo que sí que quiero es Pues que no tengo jugada buena O sea Va a ser draco Va a seguir teniendo cosas en la mesa Y seguir robando Estamos robando fatal Y voy a intercambiar aquí Por lo menos tenemos O sea Le puedo intercambiar De aquí va a salir algo Ahora me pondrá un doctor boom Llevan ragnaros Así que Bien Intercambia Bueno Aquí estamos empatados El problema es este Contrachizo Vale O ese copiar Así que Primero sacaremos esto Vamos a intercambiar Si tiene una bola de fuego La va a tirar ya Junto con su poder O sea Serían Serían Cuatro, cinco, seis de maná Le quedarían dos Bien Esto Si le da Un problema Pero bueno Teniendo esto Aunque si es un contrachizo Tiraremos primero esto Vale Contrachizo Me interesa más perder esto Pero Si no es contrachizo Y es copiar Tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tengo todo Así que Vamos a hacerlo así A ver que es Vale Es un contrachizo Por lo que Quiero perder esto seguramente Bien Pegamos aquí Si la bomba lo mata es bueno Si no lo mata es malo Así que me la tengo que jugar Creo yo Mal Lo bueno es que con la cólera Luego mataremos Que fijaros nuestra mano Es horrible O sea Si tiene a la Ragnaros Y esto es malísimo también Y esto ya ni os digo Pero bueno Podemos matar con esto Es lo bueno ¿Gasto una pieza del combo? Si voy a hacer el combo Para limpiar Creo yo Y esto se me queda en la mesa Lo voy a hacer Pego Pego Esto aquí Esto por aquí Y esto por allí Tenemos de momento Más cartas que él Lo que pasa es que Ya veis lo que tenemos Que es malísimo En cuanto nos ponga algo grande Dos o uno No lo sé Los golem Las tituladoras pilotadas ¿Qué más nos quedan? Guau Ha robado encima Acá roba un doctor Doctor boom Como no Todo lo mejor siempre para él Bien Pondremos esto Utilizaremos esto Para matar Junto con esto Serían Esto tendría Dos Tres Cuatro Cinco Siete Con la cólera No Me la he de jugar Me tengo que guardar El combo Creo Bien Vamos a hacerlo así El combo está cerca O sea Nos queda una pieza Lo que pasa es que La ha robado mucho Y ahora si tiene un fogonazo Ya nos destruye Vale Intercambio Se queda uno Esto es bueno Bien No está mal La verdad Me gusta esta carta A la cara Bien De momento Bien Flipante Vale Si entra el combo Hemos ganado Si no No Toma hijo P*** Es que no tiene otro nombre Este tío Más que P*** Bacilón De los cojones Un retrasado Tío Es que Saludos Me encanta De verdad Me encanta Me encanta Toda la puta partida Vacilando Lo siento tío Pero Dios Que placer En serio Bien Jugamos contra otra Jaina A ver Nos quedaremos esto Tenemos una carta más Bien Nos vamos a quedar esto Así me gusta La verdad Porque si saca algo Lo puedo proteger O sea Por dos de mana Si conseguimos Mantener esto Y que él no haga nada Por tres tenemos esto O sea Es muy bueno Vale Ya no Voy a pasar turno Sin más Hostia Moneda Esto Esto pasaría a costar Tres Por lo que no nos llega aún Voy a pasar turno Creo que es mejor Pasar turno ahora Bien Bien científico Será un contra hechizo Probablemente Pero ahora puedo hacer esto Si tiro moneda Y pongo esto Esto pasa a costar dos Por lo que puedo tirar esto ahora Y poner esto Bien En un turno fijaros Todo lo que hemos sacado El problema es como él Ahora tengo un millón de cosas Pero bueno Y tenemos esto Para seguir limpiando Por lo que de momento Bien Vale Si es un contra hechizo Mal Lo vamos a comprobar ahora O si es un copiar Bien Lo primero de todo Vamos a intercambiar aquí Vamos a intercambiar aquí Ahora si que si va a ser el de copiar Pero no me queda otra Tenemos que intentar tener una mesa ¿Vale? O sea Si os dais cuenta Estos son todos últimos alientos Por lo menos va a salir algo Esto ya que me lo mate Me da igual No tengo robot El problema va a ser el contra hechizo Que me va a parar esto Y esto es una carta muerta ahora Bien Que salga algo bueno No tenemos hechizos Por lo cual esto es malo Bien No nos queda otra que intercambiar Con el poder Porque no tenemos nada Pegamos Un murloc Eh Si que otro hechizo Me quiero quitar Igualmente Me lo quiero quitar Ya de en medio creo Bien Voy a intercambiar con este No Quiero que gaste la bola de fuego Quiero que la gaste Y vamos a pasar el turno Quiero que la gaste Si solo le quedan tres manas Y si no Pues bueno Si entra un robot Estará bien Bien Aquí intercambiamos fácil Encima ahora vamos a robar Vale Vamos a hacerlo así Primero vamos a ver Que sale Lo peor posible Bien No me gusta esto O sea Tener esto Con un contra hechizo aquí Fijaros que es que Solo tenemos hechizos Pero bueno Será otro copiar Y nos va a copiar un draco Por desgracia Es alucinante Es alucinante Bien Igualmente tenemos que Seguir robando Es alucinante Voy a gastar uno Ya Vamos a robar Doctor boom Lo malo doctor boom Es que no lo puedo poner Porque me lo va a copiar Así que me va a tener Que copiar el draco Y luego tenemos esto Bien Como no tenemos secretos Nos da un poco igual El problema aquí Es que me copio un draco Igualmente es que no tenemos Mira Tenemos por lo menos esto ¿Vale? Esto y esto O sea Fijaros todo el daño Que tenemos en hechizo Esto quita 6 Y a lo demás 3 O sea Casi nada Bien Hemos ganado La mesa por completo Y tenemos 4 8 9 10 11 12 13 14 Tenemos letal No Justo el jugonazo Bien Tenemos doctor boom Y luego esto O sea Ya si que si Creo que hemos ganado Además de sobras 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 17 17 Poder de héroe 18 Bueno Espérate Que no le toque Tyrion A ver que nos da Dame algo bueno Fija 4 puntos de daño Robo una carta Madre mía Vale Digo le ha tocado la oveja En esto No Imposible Pero lo pensaba Bien Igualmente Hemos ganado Bien Lo haremos así Así Y todo a la cara Y Victoria Bien Pues de momento Va bien Venga Vamos a por otra Bien Jugamos contra Garros Va a ser muy complicado La cólera No la quiero De momento El draco Puede estar bien Pero me voy a quedar solo Con el tanque araña Esperemos que entreen Sobre todo El meca distorsionador Bueno Tendríamos esto Para silenciar Trituradora es muy buena Y un estimular Siempre viene bien Para poner algún Bicho grande rápido Bien No queremos que sepa Lo que somos aún Va a pensar que somos Druida de toda la vida Del señor Y no Bien Una cólera Turno 2 No tenemos nada Aquí con un arma Me mata esto Sin embargo El tanque araña No lo mata El tanque araña Es mejor Creo yo Aparte Si ahora pone algo Podemos matar Con la cólera Un embate No me fastidies Madre mía Nos ha parado bien Tendrá otro embate Nos la tenemos Muy bueno Tener el draco Ahora Es más uno En hechizos Robamos A esto le podemos sacar Más partido Incluso Tenemos un turno Cuatro bueno Tanto como silenciar Como esto Y creo que podemos Ir aguantando Bueno Un arma Una putada Pero bueno Pondremos esto ahora Lo va a intercambiar No nos queda otra Los problemas Vienen ahora Cuando ya te lo para Todo Bien Dime que sale algo bueno No algo como uno de vida Que lo pueda matar Con un capataz Hostias Vamos a poder quitar Aquí bastante Tendrá otro capataz Un ejecutar Bien Que haya gastado Estas dos cartas Están muy Pero que muy bien Bien Vamos a pegar Con este Directamente Creo Ok También tenemos Tres Cuatro Cinco Antes que gastar El silencio No creo que es mejor Esto Con esto Prefiero quitar Tres Mejor que quitar Dos Perdemos el silencio Pero bueno Tenemos mucho daño Aquí Ahora mirad Lo que tenemos Bien Se va a poner un arma No tiene nada Wow Si no tiene nada Tiene que tener aquí Unas cartacas Vale Lo único malo De esto Que daba igual Contra esto Bueno Esto lo que hace Es que no tenga Más uno en hechizos Es que si tiene El otro capataz Y tiene Wow No tenemos silencio Ni tenemos nada Bien Si tiene Si tiene El La camorra La hemos perdido Pero es que No me la puedo jugar Tengo que ir a La saco ahora Quitamos muchísimo Depende de tener Si la tiene Da igual lo que sobreviva Se lo va a llevar O sea No importa Pero bueno Gasta cinco de maná Ella también muere Y le quedarían Tres más Para ponerse armadura O un arma Pero si no lo tiene Esto está bien No vale Quiero llevarse algo bueno Esperemos que no se viva Silvana Justo lo que no tenía Que sobrevivir Ha sobrevivido Para que se lo lleve No cualquier otra cosa No Que por lo menos Se me quedaba El último aliento Y se podría haber Lleva otra cosa Pero bueno Bien Esto es bueno Flagelo Alucinante Vale Vamos a hacerla así ¿Se puede ganar esto? Yo creo que no Ya llega un punto En el que Ahora te pone Cualquier legendaria No podemos deshacernos De él Va a ganar Mucha armadura Siempre Y O todo va genial Y él tiene cosas Muy malas Doctor Boom Esto está chungo Bien Flagelo Puedo limpiar la mesa Pero creo que tengo que Guardar todo el daño Voy a hacerlo así Vamos a ir a saco O sea Esta partida Sinceramente Vamos a ir a saco Porque si no Le bajamos la vida Va a ser imposible Sé que podría haber Utilizado flagelo Tirado esto Matamos Doctor Boom Limpiamos mesa Pero Nos quedamos sin nada O sea No podríamos poner nada De esta forma Si intercambia él Luego lo puedo matar Yo con esto Recemos para que entre el combo Como ha pasado antes Y que haya un milagro Si no Bien Nos ha salido bien la jugada Dira la cara Lo que no aprovecha Esto si te daño Y lo podemos matar aquí Vamos a hacerlo así A ver que robamos Vale Vamos a seguir robando A ver que nos toca Un draco Bien Tenemos combo Y vamos a congelar esto ¿Vale? Si tiene un arma La va a tirar ahora En cuanto consigamos El silencio Tenemos ya el combo ¿Vale? Ahora es A ver si su vida baja Y si no tiene Si no tiene mucha armadura Básicamente No puedo Más Vale El siguiente turno Nos quita 13 14, 15, 6, 17 Aún no nos puede ganar Si tiene Alex Tampoco Yo creo que aún me la puedo jugar Un poco más Me la puedo jugar Solo un turno más Alex Traza Bien No se puede ganar esto Vale Esto me da igual No nos queda otra que Hacer así Hacer así 6, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Él tiene más vida Pero bueno Podemos limpiar un poco Esto va a ir aquí Va a ser con este Esto va a ir aquí Tenemos 14 Miremos a la cara Aquí intercambiamos Es lo bueno Lo que pasa es que ahora Si tiene arma capataz Ha ganado Bien Ha jugado bien Madre mía Madre mía Bien Pues vamos a jugar la última Y a ver que tal He tardado una hora en hacerlo Pero me ha quedado a gusto Me ha quedado a gusto Bien jugamos contra Valera Va a ser muy complicado Pero lo vamos a intentar Por cierto En la partida anterior Sé que he jugado mal O sea Ya lo sé Que podría haber jugado mejor Pero Sabéis ese momento En el que dices Ahora Y sale bien O nada Si no Es que es imposible Contra Guerrero O sea No tenemos la suerte O nada Bien Vamos a pasar turno Contra Valera Ya sabéis Es muy complicado Ganar Y más con este tipo De barajas Pero Se intentará ¿Qué puede tener? Puñalada Poder de héroe Me mata Alucinante Bien Vamos a tener que matarlo Con el poder de héroe Incluso puedo poner esto Me puedo arriesgar A hacer esto El problema es como tenga Otra puñalada O sea Otra puñalada Poder de héroe Intercambio Y se queda tan pancho No me digas Que tienes otra puñalada Moneda ¿Es visceral? ¿Me vas a tirar? ¿En serio? Bien Si vas a tener visceral Aquí la verdad No está del todo mal Vamos a pegar aquí Dos puntos Está gastando daño Lo cual es bueno Vamos a hacer así Lo malo de pícaro Es que roba muchísimo O sea Roba lo que no está escrito Cada cosa que hace Roba carta Y nosotros en eso Vamos a tener muchos problemas En el momento que nos limpie Y no nos podamos deshacer Lo bueno es que ahora No puede tirar hechizos Pero bueno Vamos a hacerlo así E iremos a la cara Nos va a intercambiar Se va a quedar a 3 de vida No lo podemos matar Tendremos que intercambiar con esto No puede tirar ni un hechizo Vale Ponemos el gole Si tiene agente Lo va a matar Pero bueno Con el golem Intercambiamos bien De momento tenemos que intentar Aguantar la mesa Le quedará como mucho Otra profesora Y los dos dracos Y luego son los agentes Los chamanes Los chamanes Bien Tiene otro Quizá No La gente Bien Aunque puedo llenar la mesa Yo creo que va a ser lo mejor Vale Un 1-7 Que no nos vale de nada A lo mejor como mucho Tiene que gastar recursos Contra él Pero La única oportunidad que tenemos Es con el combo De quitar 14 directo Bien Lo único bueno Es que ha gastado hermana Si tiene preparación Y por ejemplo Algo más Nos va a fastidiar Bien Lo haremos así Buah Es que me va a caer Un aluvión Luego que voy a flipar Puedo hacer esto Vamos a ir a saco Vamos a ir a saco Vamos a infligir uno Voy a tirar esto Ya tengo todo el maná O sea Ya me da igual Vamos a ir a tope Tenemos mucho daño Parece que él tiene 50.000 cartas 6 10 13 14 15 Estamos a uno de letal A lo mejor esto sobrevive Necesita mucho maná Para hacerlo todo bien Seguramente lo va a tener Y nos pondrá algo Que no tenga Por favor Porrazo Vale No, no me lo creo tío Un mudlock no Por favor No me lo mates Ese maldito mudlock Bien Más daño Venga Bien Perfecto Tenemos más cosas Con último aliento Genial Esto va a venir genial Esto son 5 de daño O sea El golem quitaba 6 Esto lo único que tiene es Uno menos Uno menos de ataque O sea Tenemos ya letal al siguiente turno Esto Tenemos dos opciones O robar O curarnos vida Yo creo que va a ser robar Intentar buscar Uno de los dos flagelos Que nos quedan O el combo O sea Ya sea combo Simplemente con que sea La fuerza de la naturaleza Ya viene muy bien Quitarse 6 en un turno Vale Va a ser otro aluvión Seguramente Se va a quedar ya sin ellos No sé Yo hubiera pegado Con el arma a la cara ¿No? Por lo menos Haces 3 más Bien ¿Nos podrá matar Al siguiente turno? Vamos a esperar que no Bien Flagelo Pondremos esto No le quedan aluviones Solo le queda un aceite O tiene el pinata con cargar O 5 6 7 8 9 10 11 Siguiente turno Hemos ganado No le quedan puñaladas Así que tiene un esviscerar Y seguramente va a caer aquí Bien Esviscerar Creo que pronto Nos tendremos que curar Que vaya por el robot Bien Tenemos 4 de daño Bien Esto es genial ahora Vamos a robar Doble flagelo Bien No le queda más enviscerar O sea O me quita todo en un turno Que no creo que pueda quitar 15 Si que puede Creo ¿Vale? Aunque con el otro silencio Que nos queda Podemos silenciar aquí Y pegar ¿Vale? En caso de que pase algo Que es mejor que infligir Los dos puntos de daño Se quedaría A ver ¿Qué va a hacer? Miedo me da Bien Está buscando El porrazo Si es que no lo tiene Ya lo tiene ¿No? ¿No lo tiene? Sí Sí lo tiene Bien Bien Estamos jodidos ¿Eh? Combo no tenemos Porque no tenemos Si nos curamos Vamos a morir Tenemos que intercambiar Bien Vamos a robar A ver A ver que es Vamos a hacerlo así Y creo que hemos perdido ¿Vale? Creo que hemos perdido No le queda en esvisceral Pero le queda un aceite Y si tiene el pirata Nos ha podido ganar seguramente Si entra el Esto de la naturaleza Genial Habremos ganado Si no Podemos aún ganar No Nos quedamos a uno Nos quedamos a uno Tenemos catorce Bien Lo tengo que usar para limpiar ¿Vale? No me queda otra Cuatro Ocho Doce Trece Catorce Vamos a limpiar Seguimos quitando daños Y tenemos Doctor Boom Además de que Podemos recuperar vidas No sé Tiene otro porrazo Eso seguro Aceite El pirata Y aceite Y nos gana ¿Vale? Nueve Y tiene un pullazo Bien No se puede hacer nada Bueno De todas formas Tenía el arma No se puede Buah Está muy emocionante Esta partida Me ha molado mucho Se ha quedado uno de vida Yo también me he quedado Muy cerquita de la muerte Y Por uno de vida Chaval O sea Por uno Me ha gustado mucho la partida Al final hemos quedado Tres, dos Hemos ganado tres Hemos perdido dos La del guerrero La he jugado fatal Esta creo que la he jugado mejor Algún fallo habré tenido Pero bueno Así que como siempre Os digo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como siempre Muchas gracias por apoyar este canal Con gesto Me es increíble Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.